Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a completar uno de los desafíos filtrados de la semana número 4 de los desafíos de Wolverine. Así que amigos, este desafío dice rebota en todas las manos de los sentinelas sin tocar el suelo. Así que amigos, recuerda que este desafío estará activo el jueves 17 de septiembre. Así que amigos, empezamos con esta guía el día de hoy. ¡Gracias por ver el video! Y después vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí y vamos a terminar aquí. Así que recuerden que lo tienen que hacer, recuerden que tienen que hacer, completar este desafío de Wolverine de la semana número 4. Tienen que rebotar solamente las manos sin aterrizar, sin aterrizar para que completen uno de los desafíos de Wolverine. Así que amigos, vamos a tomar esta mano. Recuerden que preferiblemente ustedes lo pueden hacer en refrega de equipos, ya que sería un desafío más fácil completarlo de esa manera. Así que vamos a ir por la segunda mano que se encuentra acá, solamente hay una mano. Así que vamos a ir por aquí y vamos a desplegar rápidamente el aladeta. Así que amigos, vamos a la siguiente mano que se encuentra acá. Recuerden que tienen que desplegar su aladeta. Así que amigos, vamos a hacerlo rápidamente desde acá. Es un desafío fácil que ustedes pueden hacer. Así que ustedes en el modo refrega de equipos, ahora vamos hacia arriba. Vamos a ir rápidamente hacia arriba, hacia arriba. Esta es la última mano, no, esta es la penúltima mano que vamos a saltar. Y luego vamos a ir allá al frente, ahora a esta mano. Wow, ahora sí, vamos a ir por la última mano amigos. Vamos a ir por la última mano y completamos uno de los desafíos de la semana número 4 de los desafíos de Wolverine. Así que, digamos, y ahí completaríamos lo que sería el último desafío de la semana número 4 de Wolverine. Así que amigos, llegamos al final de esta guía el día de hoy. Recuerda que estos desafíos se van a activar el jueves 17 de septiembre en horario si eres de España a las 15 horas. Y si eres de Latinoamérica a las 8, 9 y 10 de la mañana amigos. Así que amigos, te pido por favor no te olvides de dejar tu like y suscríbete al canal. Obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy. Como siempre amigos míos, nos vemos en un próximo video. Recuerden que su like y su comentario ayudan muchísimo, muchísimo al crecimiento de esta comunidad. Muchísimas gracias, hasta pronto amigos.